Me dediqué únicamente a cuidarte, a estar pendiente de ti. Ahora entiendo que... que fue una estupidez de mi parte. Perdóname, hija. Por favor. Perdóname. No tiene ningún sentido que me sigas haciendo reproches. Hice mal, de acuerdo. Pero por mucho que me digan las cosas, no van a cambiar. El hecho es que Laura está otra vez con nosotros. Y es lo único que nos debe importar. Pensé que iba a morir tarde o temprano. Pero no fue así. ¿Y cuándo murió entonces? Laura... está viva. ¿Qué? Ayer salió del coma. Está viva y va a recuperarse. Francisco y Laura no van a querer separarse. Además, él tiene muchos asuntos que tratar aquí en el rancho. no se ha puesto a pensar en la posibilidad de que ellos se separen. No, Javier, por supuesto que no. Están hechos el uno para el otro. Ya sé que usted está pensando en Valeria. Pobre mujer. Pero Francisco va a tener que olvidarse de ella. Mi hija está primero. No hay dos como Laura. No me canso de darle gracias a Dios por habernos la devuelto. Sé que es lógico que todavía tengas sentimientos hacia Valeria. Pero la vas a olvidar. Ya vas a ver. Me da mucho gusto conocerla. ¿Francisco y su hija ya llegaron al pueblo? Sí, hoy. Siéntese. Gracias. La verdad no entiendo el motivo de su visita. Necesito que hablemos sobre Francisco y mi hija. ¿Tienen algún problema? Sí. Usted. Si vine a verla es porque no deseo que Francisco y usted tengan tratos de ningún tipo. Eso nos corresponde decirlo a Francisco a mí solamente. Mi hija es lo más importante para mí. Y no voy a permitir que usted tenga... Yo lo que tenía que decir, señora, ¿no? Así que le suplico que abandone mi casa y que me deje tranquila. Definitivamente usted nunca podría compararse con mi hija. Ella sería incapaz de tratar con tanta altanería a una persona que acaba de conocer. Y para tu información, no me voy a ir del pueblo. Voy a quedarme en el hotel para estar más cerca de mi hija. Pues no creo que la necesite. Ella tiene a su terapeuta. ¿A quién, por cierto? A partir de hoy vas a tener que empezar a pagar. ¿La veo por qué? El seguro se encarga de eso, así que no te... No era verdad lo del seguro. A ella le estaba pagando yo. Solo por ayudarte. Cosa que no espero que me agradezcas. No tiene sentido que te quedes aquí, mamá. Regrésate a Houston y ven de vez en cuando. Vas a estar mucho más cómoda en tu departamento que en este hotel. No podría vivir tranquila lejos de ti. No. Joven. Tráiganos la cuenta, por favor. Ya fue pagada por el señor José María San Román. Lamento mucho que las cosas hayan llegado a este extremo, Mercedes, pero usted no me deja otra. Yo soy la única culpable de todo. No me lo tienes que volver a repetir. Nomás que se lo digo mil veces, parece que usted no quiere entender las cosas. Nunca más voy a hacer nada que les pueda causar molestias y que conste que lo hago por no molestar a Laura. Se está recuperando también. Pues sí. Gracias a Dios. Bueno, si me disculpa, Javier me está esperando. Venimos a hablar de negocios. Permíteme regresar al rancho, Francisco. Por favor. Es absurdo que yo esté aquí lejos de mi hija. Eso no está en discusión. Francisco, por favor. Empecé a tomar terapias con un psicólogo y me ha estado haciendo ver lo mal que yo estaba. Pues ha de ser milagroso para haber logrado en tan poco tiempo lo que yo no he podido en toda mi vida. Ya había empezado a entender las cosas, hija. No. 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 Gracias.